Salieron los participantes del clásico Jockey Club de Valencia, largada pareja, viene Brigadier por el centro en velocidad, ocupar el primer lugar, Atlético por dentro al segundo, en el tercero trata de venir el botigo, por fuera anda Atlético en el segundo, luego tratan de aproximarse Talibán con Rey Salsa y por dentro Guaralero, último el Mono Doppelgrey. Los primeros 400 metros en 23 exactos, está dominando Brigadier el clásico Jockey Club de Valencia, temporada del 97, domina Brigadier con Douglas Valiente, en el segundo Atlético con el botigo tratan de aproximarse, Guaralero anda cuarto, luego Talibán con Rey Salsa, sigue Doppelgrey, en el último lugar Brigadier domina Atlético el del María Blanca, trata de aproximarse por la parte exterior, el jinete Valiente viene controlando el clásico con Brigadier y ahora trata de disparar, Atlético está en el segundo, en el tercero el botigo, en el cuarto anda Guaralero y desde el fondo trata de aproximarse a Rey Salsa y por dentro el Mono Doppelgrey, cuando giran para el final Brigadier mantiene la punta, Atlético insiste con el botigo para el segundo, domina Brigadier con Douglas Valiente, el clásico Jockey Club de Valencia, y se viene en ganancia, le pone punto final al clásico Jockey Club, el cuarto Brigadier con Douglas Valiente, el segundo para Atlético, en el tercero el botigo, cuarto Guaralero, luego Rey Salsa, después arriba Doppelgrey, Talibán último.